29 de mayo de 2013, seguimos con el diario de NCB, ayer tres partidos muy interesantes, la verdad muy interesantes para los que les gusta el Hasbal, los partidos interesantes que bueno, el partido que más prometías quizás fue el más siniestro, siniestro es la palabra, no sé, fue un partido, a ver, con muchísimo respeto para los dos equipos, fue muy aburrido, ¿no? Fue muy aburrido porque el Libertas, vale, salió, salió pero salió muy frío, salió el partido, parecía que no era el Libertas, es que parecía que no estaba jugando la ronda previa, joder, que es Copa, que es vuestra asignatura pendiente, yo me esperaba más del Libertas, que me decepcionó, pues no puedo decir eso, pero no los vi bien, estaban muy fríos, sin ideas, vi al Vaquero muy arriba, cosa que no la había visto antes, me sorprendió, es positivo, o sea, es positivo, pero no sé, no reconocía a Libertas, tienen que volver a cambiar, tienen que volver a jugar como antes y ya está. Bueno, y sobre el Golden Kids, llevan una racha impresionante, ¿no? Ganarán Masías y a Libertas, tienen que estar muy emocionados, muy contentos y un golazo, un golazo de Iverson, que es lo mejor del partido, ¿vale? Porque no os perdisteis tampoco mucho, para ser una ronda previa, es que me molesta decir esto, pero es que el Libertas parecía que en algunos minutos que no luchaba, no luchaba por el empate y yo se veía, se veía, ¿no? De todos modos, en mi análisis dije que el Golden Kids iba a pasar, ¿vale? Creo que ha acertado, creo que ha acertado, pero no sé si el aliciente era que, bueno, los capitanes no se llevan bien, pero bueno, no sé, no sé que pudo pasarles por la cabeza a Libertas, pero salieron muy fríos y poco convencidos, ¿no? De ganar. Golden Kids, en cambio, se lo creyó y ganaron. Este partido le ofrecimos con la nueva televisión que en breve pondré en el hilo de la prensa de NCB, ¿vale? Se llama NCB Hasbal LD, ¿vale? Y vamos a poner HD, pero viendo el nivel de televisión que tenemos últimamente de las cámaras que no están funcionando bien, pues la verdad que le pusimos LD, ¿no? Un guiño que no está mal. Estuvo cámara ahí narrando Leitinho con buen trabajo y Roby King, Reaper y un servidor, pues estuvimos comentando el partido. Ya os digo, nos perdisteis mucho, nos perdisteis mucho. El siguiente partido, que era a la misma hora, a la misma hora y lo dimos por NCB, la normal, la de toda la vida, ¿vale? Pues era un partido de tercera división. A priori yo no, yo pensaba que iba a ser un, no sé, iba a ser un camelo de partido. La tercera división me tira acostumbrada a cosas así, ¿no? Pero totalmente estoy flipándome con la tercera división, con los equipos que hay, con la clase de jugadores que hay. Yo a la gente que no sigue habitualmente la tercera división, le recomiendo encarecidamente ver algún partido de tercera división porque son muy emocionantes. Es que fue 5-4. Sal que te meto, 4, Black Symphony 5. 5 goles de disco, 5 goles de disco. Telita, telita. Empezamos bien. Bueno, partidazo, partidazo de tercera división. 5-4 te puede hablar de cómo puede ser el partido, ¿no? Yo lo he estado echando un ojo y, bueno, las defensas quizás escape no tuvo su día y entre Mandolini y Aspas estuvieron, no estuvieron a su nivel, ¿vale? Porque si te meten 4, aunque ganes el partido, te meten 4 goles, los porteros no tienen que estar contentos y menos el capitán. Creo yo, ¿no? Creo yo. O así pienso yo. Un partido loco, de los que nos gusta y este partido os lo recomiendo. Lo voy a dejar en el link de abajo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Estuvieron, creo que de Sergi y Cámara, que fue bastante mal la Cámara. Estuvo muy ralentizada y, bueno, pedimos disculpas por ello y intentaremos solucionarlo para la próxima. También estaba Lagrange y, bueno, los comentarios de Libertador no tienen desperdicio, por favor. Por eso os recomiendo este partido. Vamos con el siguiente, con el siguiente partido. El último que dimos de la jornada, un partido de Copa. Tenía los derechos de emisión. Era un Dream Team Overdose. Obviamente, un partido así no se puede dejar así como así. O sea, decidimos darle. Otra vez repetimos equipo. Creo que en esta vez estaba de Cámara Rami. No lo sé, no me acuerdo. Rami, Libertador, Lagrange. Goody. Bueno, pues, un partido sobre el partido. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir sobre el partido? El Dream Team igualadísimo, igualadísimo. Overdose. Creo que dieron dos palos. Se llegó a la prórroga. Prórroga espectacular. Yo no había visto eso en mi vida. Una prórroga espectacular, ¿vale? Se adelanta Tello. Creo que segundo o cinco puede ser. O cinco o seis. Y luego, cinco segundos después o siete. No lo recuerdo. Mete a Adriano Correia. Empatan a uno. Y se, bueno, el partido se desciende en la segunda parte con un gol que te indica, ¿no? Pues lo que fue el partido, ¿no? Fue un gol de fuerza, ¿no? De fuerza. Ahí te metes dentro de la portería. Se te acaban los nervios y ya. Bueno. Partidazo de los dos equipos, ¿vale? Me gustó muchísimo Cherdan. Estuvo bastante interesante en portería. Me gustó Cherdan. Cherdan del Monkey. Me gustó bastante. O sea, me transmitió mucha seguridad. Eh... Muy igualado el partido. Muy igualado. Es que no puedo sacar... Me gustó el partido, la verdad. Estuvo muy interesante. Es uno de los mejores partidos que hemos dado en el CV. Seguramente era el partido más emocionante de la ronda. Seguro. Seguro 100%. Y ahora, al verlo esta mañana, estaba flipando, ¿no? No os perdáis tampoco los comentarios de Libertador, que son bastante emocionantes, ¿eh? Tenemos un nuevo comentarista en el CV que está bastante loco. Me alegro por ello. Y, bueno, el partido, pues eso. Que... Tenían que haber pasado los dos, como creo que se dice en la retransmisión. Jugaron muy bien los dos, pero es una pena lo del overdose. El overdose está a un nivel fantástico y lo va a hacer muy bien en segunda división. Lástima que, bueno, en Copa ya están fuera. Dream Team, pues, sigue en su línea, ¿no? Sigue en su línea, sigue a octavos de final. Lo va a tener muy difícil porque yo creo que últimamente es el rival a batir, ¿no? Es el rival a batir y los equipos les gusta jugar con esos equipos. Y se motivan... O sea, de un nivel medio pasan a un nivel muy alto. No es el caso del overdose porque de un nivel alto jugó muy bien, ¿vale? Jugaron muy bien todos. Y, bueno, esto ha sido, ¿no? El resumen de la jornada de ayer. Corto y cierro.